Así, una de las grandes lecciones de esta pandemia ha sido haber puesto encima de la mesa, de forma cruda, sin paliativos, la necesidad de todas las personas de ser cuidadas y de cuidar a los cuidadores. La importancia de reconocer social y económicamente a un sector cuyas tareas han recaído tradicionalmente sobre las mujeres en el ámbito familiar o, en el mejor de los casos, sobre empleos precarios. Esto no puede seguir así. Por justicia social y porque también resulta a todas luces insostenible en un contexto de aumento de esperanza de vida, de cambios en los modelos de familia, de mayor movilidad y de flexibilidad laboral. La solución no pasa por construir más residencias, sino por dar una vuelta completa a nuestro sistema de servicios sociales para facilitar la autonomía y el empoderamiento de las personas, por dar una nueva orientación a la razón de ser de los centros de día junto con la transformación en unidades convivenciales de menor tamaño más familiares en nuestras residencias.